Vamos a hablar un poquito de Daemonium también, que sin duda pues ha sido uno de los proyectos más conocidos internacionalmente o más grandes, supongo, de tu carrera profesional y de proyecto independiente, ¿no? Además, que es una película que aún sigue disponible en Netflix o ya sigue? No, ya no, estuvo hasta diciembre, se terminó el contrato. Tres años, es lo normal en Netflix. Tres años y se puede ver en YouTube en su formato serie, ¿no? Esa película, pues, ¿cómo llegas a este proyecto que ya no es de farsa producciones, en donde también pues te invito a otro equipo que ya traía como una idea y venía trabajando a estos personajes ya, ¿no? Para sesiones fotográficas, tengo entendido. Y llegas tú a dirigir este proyecto que también se prolongó muchos años y que sin duda, pues, es un proyecto colaborativo, ¿no? En el cual todos los profesionales que trabajaron ahí en cada departamento y en cada área invirtieron su tiempo y dieron lo mejor de sí para hacer un producto de calidad que hoy, pues, ya estuvo en Netflix y ya se ha vendido y les ha dado dinero para hacer otra película, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de hacer Daemonium? Daemonium surge de Simón Ratziel, que es un especialista en efectos especiales de acá de Argentina y Dani Casco, que era un cosplayer muy importante acá en Argentina, entonces hacía sus vestuarios y los props especializados en armas y en todas estas piezas lindas que aparecen en el cine de ciencia ficción. Ellos querían hacer un falso tráiler, como un tráiler de una película que no exista nunca, unificando todo lo que ellos dos sabían y con otros amigos artistas. Y yo ya había trabajado con Simón en Plaga Zombie 3, que hizo los efectos. Entonces me convocan para que les dirija este tráiler, porque no tenían nadie que filme, básicamente. Y yo les propuse, ¿por qué en vez de todos estos recursos y todo esto que está buenísimo, en vez de hacer un tráiler no hacemos un corto? Y si está bueno ese corto, seguimos haciendo cortos y vemos qué pasa. Quizás puede ser como una película. Y hicimos eso, hicimos un primer corto, lo estrenamos en YouTube, gustó mucho, entonces hicimos un segundo y tenía muy buena aceptación, empezó a circular por festivales. Y todo el interés estaba puesto en que la calidad técnica sea lo mejor posible, ¿no? Y como lo hicimos con actores de doblaje, son actores argentinos con doblaje neutro mexicanos, se volvió más internacional. Lisa Simpson y Homero Simpson por ahí, ¿no? Todos, sí, está Goku. Mario Castañeda. Mario Castañeda. Kevin Arnold. Patia Ceguero. Genios, todos, totales. Pensá que nosotros crecimos viendo todas las películas con esas voces. Así que para nosotros el cine de ciencia ficción tiene esas voces. Y bueno, y después de un montón de años, logramos terminarlo. Nos pasó algo con el proyecto que fue que se fue poniendo tan grande, tan grande, que ya no podíamos sostenerlo como productora, digamos. Se nos fue de las manos, como que se, no sé, como cuando abrís la cerveza y se te sale para afuera. Así que le tratamos de dar un cierre, y bueno, finalmente lo terminamos. Y por suerte logramos, a través de un distribuidor, meterlo en Netflix. Pero durante los cinco años que lo fuimos haciendo se estrenaba en YouTube. La mayoría de la gente lo fue viendo gratis en YouTube. Porque la idea era como una muestra, mostrar nuestro trabajo a la gente. Y bueno, y ahora con ese equipo seguimos trabajando. Pasa que en general es gente que se dedica a otras cosas, que tiene trabajos del día a día de otras cosas. Entonces son proyectos que van avanzando de a poquito cada vez que van podiendo, ¿no?